¡Kiddy Cats! ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! ¡Vamos a la tienda! Mamá y papá estaban haciendo las compras y llevaron a los Kiddy Cats con ellos. Unos espaguetis. Bananas. Y pescado fresco. Necesitaremos otro carrito de supermercado. ¡Ya nos vamos! ¡Quiero ir a casa! Y yo tengo mucha hambre. ¡Esperen! Al parecer olvidamos la leche, el pan y el té. Ahora tendremos que recogerlo todo. Mientras lo recogen, nosotros podemos ir por el resto. ¡Buena idea! Así será mucho más rápido. Bueno, creo que podemos confiarles esta misión tan importante. Así es. Papá y yo los esperaremos afuera. Mamá les dio su billetera para que pudieran pagar. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Cookie, tú ve a buscar el pan. Pudding, tú ve por la leche y yo iré por el té. ¡Wow! ¡Wow! Pero el pan no era tan interesante como los juguetes. ¿Y a quién le importa la leche cuando hay caramelos? Pero a pesar de todas esas distracciones, Candy recordó que tiene una misión muy importante. Aunque al parecer a Cookie se le olvidó. Y a Pudding también. ¿Dónde están la leche y el pan? Tenemos la billetera de mamá. Hay suficiente dinero para comprar lo que queramos. La leche y el pan son aburridos, pero los caramelos son geniales. Pudding, ¿pero qué vamos a beber hoy si no hay leche? ¿Tazas de caramelos? ¿Cookie, si no llevamos el pan, entonces, ¿cómo preparará a los emparedados mamá? ¿Con un bus de juguete? ¡Oh! ¡Oh, está bien! Los Kiddy Cats fueron a buscar el pan, pero descubrieron que había muchos tipos de panes diferentes. ¡Solo llevemos este y vamos! Este es un pastel de queso, Cookie. Nosotros buscamos pan normal. Ah, ¿qué tal este? Estoy segura que debe ser de color marrón. ¿Qué tal este? Este es redondo, pero los emparadados que comemos siempre son cuadrados. Miren, este es cuadrado y también es de color marrón. Bien, ahora solo nos falta la leche. Al parecer, también había distintos tipos de leche. De fresa. Esa no es. De chocolate. No, esa tampoco. ¿Y qué tal esta? Esta es yogur, no leche. Ah, al parecer esta es la leche normal. Entonces, esa es la que buscamos. La mamá de Chase trabaja como cajera en el supermercado. Cookie, candy y pudding. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Miren a estos tres gatitos tan grandes. Están haciendo sus compras sin ayuda. Estamos en medio de una misión súper importante. ¡Oh! ¡Esos patines son muy lindos! Podría usarlos en la pista de hielo. ¡Genial! Chicos, hay que llevarnos esos patines. Pero no tienen suficiente dinero para comprarlo todo. Se llevan los patines o la comida. Bueno, llevaremos los patines. ¡Esperen, chicos! Si hacemos eso, esta noche vamos a comer sopa de patines. ¿Están listos? ¡Que lo disfruten! Una sopa de patines no suena muy deliciosa. Y creo que los emparedados de patines serían mucho peor. Vamos a usar el dinero para pagar la comida. Por eso estamos aquí. ¡Mamá, papá, miren! Trajimos lo que faltaba. Bien hecho, mis pequeños gatitos. Cumplieron esta misión sin problemas. ¿Listos para una sorpresa? Son entradas para la pista de hielo. Las compramos mientras ustedes estaban en la tienda. La pista de hielo, ¡genial! ¡Justo lo que queríamos! Pero no tenemos patines, chicos. Descuiden. Podemos rentar unos patines ahí mismo. ¡Súper! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Los Kitty Cats cumplieron con su importante misión. Pero divertirse con toda la familia era la misión más importante de todas. La tarjeta de cumpleaños musical. Era el cumpleaños de papá. Y los gatitos se preguntaban qué regalarle. ¡Ya sé, mamá! ¡Démosle a papá una bicicleta para que no se quede atrapado en el tráfico camino al trabajo! Es una idea encantadora, pero debes recordar que su dulce y lindo papá es muy torpe. Cierto. Entonces deberíamos darle un helicóptero. ¡Qué buena idea, Pudín! Pero el aire que hay encima del tráfico puede estar muy sucio. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Démosle un cohete! ¡Así podría volar por encima de todo ese aire sucio! Pero conociendo a su papá, probablemente termine atrapado en el tráfico espacial. ¿Entonces qué podemos regalarle? Bueno, hay una cosa que sé que papá siempre ha querido. ¿Ah? ¿Y qué es? ¡Dinos! Una tarjeta musical. Una que cada vez que la abres, toca una hermosa música. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! En la tienda, habían tantas tarjetas musicales para escoger, que no sabían cuál regalarle. Una tarjeta con un lindo pastel que también toca la canción de cumpleaños es perfecta, niños. Los kitty cats también creían que era perfecta. ¡Quiero escucharla otra vez! Ahora es mi turno. ¡Sólo una vez más! Así que la escucharon una vez más y luego la volvieron a escuchar otra vez. La escucharon tanto que perdieron la cuenta. Pero la escucharon, la escucharon y la escucharon sin parar. Oigan, ¿qué pasó? La batería no pudo agotarse tan rápido. Tal vez solo está cansada. Tal vez se olvidó cómo es la canción. Intentaré refrescarle la memoria. ¡Ay! Solo está siendo perezosa. ¿Quieres arruinar el cumpleaños de papá? ¡Empieza a tocar la canción ahora! ¡Oh, no! Ahora la tarjeta está enojada. ¡Mamá! ¡Mamá! La tarjeta de cumpleaños de papá ya no quiere tocar. Al parecer, la batería se agotó por completo. ¿Alguien la estuvo escuchando mucho tiempo? Les dije que esto pasaría. La escuchaste tanto como nosotros. No, tú la escuchaste más que yo. ¡Claro que no! ¿Ahora qué le daremos a papá para su cumpleaños? ¡Ah! 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 En ese momento, el papá cumpleañero volvió a casa del trabajo con una bonita caja llena de dulces que había hecho en la fábrica donde trabaja. ¡Ya sé qué hacer! ¡Síganme! Los gatitos tuvieron una idea. Se dieron cuenta que a veces, el mejor regalo es el que haces tú mismo. ¡Hola, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Cookie, candy, pudding! ¡Hola, niños! Hicimos esto para tu cumpleaños. Porque nosotros... ¡Te queremos más que nada en este mundo! ¡Muchas gracias, niños! ¡Es muy hermosa! ¡Uh! ¡Ah! ¡Siempre quise una tarjeta musical! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la mejor tarjeta musical del mundo! ¡Y este es el mejor regalo de cumpleaños que me han dado! ¡Ja, ja, ja! ¡Desearía que nuestra tarjeta pudiera tocar música por su cuenta! ¡Sí puede! Mamá había grabado la canción de cumpleaños de los gatitos en su teléfono. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Y papá tuvo el mejor cumpleaños del mundo. ¿Qué podría ser mejor que la música, los pasteles y la familia? ¡Tesoros! Era un lindo día y mamá y papá llevaron a Cookie, Candy y Pudding a ver a la abuela. ¡Hola, mis adorables y lindos gatitos! ¡Nos alegra verte, abuela! ¡Adiós, mamá y papá! ¡Nos vemos! Estoy muy feliz de poder pasar el día con ustedes. Y voy a asegurarme de que se diviertan mucho. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, wii! No, 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 nada de correr ni saltar, gatitos. Pero... Les dará calor, sudarán y luego podrían enfermarse. Veamos. ¡Fiu! No tienes fiebre, menos mal. Jueguen un rato en silencio. Tengo que encargarme de unas cosas en la cocina. Los gatitos trajeron una cuerda y unas paletas de badminton para divertirse. Pero, ¿cómo van a jugar si no pueden correr ni saltar? ¿Qué haremos ahora? Busquemos un árbol y lo escalamos. ¡Qué gran idea! No, 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 no es seguro nada de escalar árboles. Podrían resbalar de una rama. O su cabeza podría quedarse atascada en un agujero. O podrían caer. Tal vez es mejor que no se muevan mis tesoros. ¿Cómo vamos a divertirnos si no podemos hacer nada? ¡Ya sé! Juguemos a lanzar la bellota al árbol. Suena divertido. Yo primero. ¡Miren cómo vuela! No, no es seguro. Nada de lanzar bellotas. ¿Qué pasaría si una rebota y los golpea en la nariz, mis tesoros? Entonces, ¿cómo vamos a divertirnos? Se me acaba de ocurrir un juego muy seguro. ¿Qué dicen si escondemos un tesoro y luego la abuela va a buscarlo? ¡Claro! Eso suena divertido y seguro. Tras esconder el tesoro, los gatitos le dirán a la abuela caliente o frío cada vez que se acerque o se aleje. Pero, ¿dónde pueden esconderlo? ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡En ese arbusto! ¡Estamos listos, abuela! La abuela empezó a buscar el tesoro. ¡Tibio! ¡Frio! ¡Frio! ¿Ah? ¿Qué? Tienen frío. Gatitos tal vez se están enfermando. Es parte del juego, abuela. No hablamos de la temperatura. Frío significa que estás lejos del tesoro. ¡Frio, abuela! ¡Frio como el hielo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora tengo frío de verdad! ¡Tibio! ¡Tibio! ¡Caliente! ¡Encontré el tesoro, gatitos! ¡Wow! Pero, ah, ese no es nuestro cofre. El nuestro era azul y más pequeño. ¡No puedo creerlo! Es el cofre del tesoro que perdí hace años. Cuando era una pequeña gatita como ustedes, llené este cofre con todas mis cosas favoritas. ¡Oh, abuela! ¿También fuiste una gatita cuquetona como nosotros? ¡Claro! Cuando niña, el badminton era mi deporte favorito. Y además era muy buena. Y esta cuerda también era mi otra cosa favorita. ¡Wow! La abuela solía jugar y saltar sin preocuparse de que enfermara. Estas bellotas estaban de la parte más alta de un gran árbol, que todos decían que era imposible de escalar. Pero les demostré lo contrario. Pero lo que más, más me gustaba era disparar flechas. Ah, pero si una de esas flechas rebotaba y te golpeaba la nariz. Solía usar flechas conventosas. Así, si me golpeaba la nariz, no era tan malo. ¿Ah? ¡Oh! Ese es mi horno. Es hora de sacar lo que estoy horneando. Al parecer, la abuela es muy divertida. ¿Pero por qué no deja que nos divirtamos nosotros? Sí, se divertirán. Pero primero, les preparé unas deliciosas galletas para que estén listos para jugar. La abuela horneó unas ricas galletas y llenó el cofre con ellas. Abuela, eres el mejor tesoro en todo el mundo. Oh, ustedes también son mi mejor tesoro. Bien, ¿quién quiere aprender cómo usar un arco y una flecha? ¡Oh, super! ¡Mí guau! ¡Mí guau! ¡Mí guau! ¡Mí guau! Encontrar sus viejos tesoros le recordó a la abuela cómo se sentía ser joven. Y ella y los gatitos corrieron, saltaron, rieron y jugaron juntos por el resto de ese maravilloso día. Un día en el lodo. Cookie Candy y Pudding estaban muy felices cuando descubrieron que la nieve finalmente se había derretido. Esperamos mucho tiempo para esto. ¡Y por fin está aquí! ¿Te refieres al sol? Nah, el nuevo sube y baja ya está aquí. ¡Súper! ¡Mí guau! ¡Mí guau! ¡Mí guau! ¡Mí guau! ¡Yo iré primero! ¡Sí! ¡Cuidado, Cookie! El nuevo sube y baja estaba en medio de un enorme charco de lodo pegajoso. Piensa en lo sucio que vas a quedar si intentas caminar por el lodo. Si papá estuviera aquí, él podría ayudarnos. Nos cargaría a los tres y nos llevaría hasta el sube y baja. Pero, Pudding, papá no puede ayudarnos. Está en el trabajo. ¿Oh? ¿Oh? Aló, así es. Estoy trabajando en la fábrica. ¡Ya sé! Usemos unos zancos para caminar por encima del lodo. ¡Oh! ¿Tienes una mejor sugerencia, Cookie? Bueno, podríamos cruzar el charco usando un tronco. ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? Oigan, ya sé qué podemos hacer. No es tan profundo, ¿ven? Con unas botas de goma cruzaríamos el charco sin problemas. Ahora los Kitty Cats tenían una gran sonrisa en sus caras y unas botas de goma en sus pies. Pero Cupcake y Mancha también querían jugar en el sube y baja. ¡Vamos, Cupcake! Ten cuidado, Mancha. No me voy a ver bonita si estoy cubierta de lodo. ¡Oh! ¡Chao! Hay mucho lodo. Candy, ¿quieres subirte primero? Sí, gracias, Cupcake. ¡Oh, esto va a ser muy divertido! Solo recuerden no salpicar de lodo mis botas. ¡Wow! ¡Oh, no! Hay lodo en todas partes. ¡Incluso Mancha está llena de manchas! ¡No se rían! ¡Miren mi vestido! ¡Y mi camisa! ¡Oye, Pudding, no llores! ¡Lo limpiaré con un poco de agua! Por desgracia, agregarle agua solo hizo más lodo. ¡Ahora estoy más sucio! Ya que todos estamos sucios, digo que es hora de hacer ángeles de lodo. Cookie, lo siento, pero eso es asqueroso. Chicos, mamá se va a enojar mucho cuando vea a los sucios que estamos. No es nuestra culpa que haya lodo. Debimos esperar que el lodo se secara antes de salir a jugar. ¿Cuánto tendremos que esperar? Ah, creo que debería estar seco para el verano. ¡Oh, wow! Parece que se divirtieron mucho. Lamentamos mucho estar cubiertos de lodo, mamá. Pero descuida. Decidimos no volver a jugar afuera. Al menos hasta que llegue el verano. ¿No saldrán a jugar hasta el verano? Mamá, estás tan cubierta de lodo como nosotros. Es cierto, pero un poco de lodo no lastima a nadie. Pero ahora tu vestido está arruinado. Claro que no. Solo está un poco sucio. Pero la lavadora lo limpiará en un santiamén. ¡Horra! ¡Qué bueno que existan las lavadoras! Sí, la ropa puede lavarse. Pero ensuciarla a propósito no está bien. Podrías enfermarte por hacer eso. Entonces, ¿no tenemos que esperar a que el lodo se seque? Claro que no. Salir a jugar es bueno para ustedes. Incluso si hay lodo. ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Y entonces papá llegó a casa. O al menos creían que era papá debajo de todo ese lodo. ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! El auto quedó atrapado en el lodo, así que tuve que bajarme a empujar. Todo este lodo hace que los kitty cats más bien parezcan unos cerditos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La lavadora limpió la ropa llena de lodo en un instante. ¡Ja, ja, ja! Por lo que la familia salió a divertirse un rato. Y a nadie le molestó ensuciarse un poco. La galería de arte. A los kitty cats les había dado un poco de hambre mientras perseguían mariposas, cuando se encontraron con su amiga Mostaza. ¡Hola, Mostaza! ¡Hola! ¿Qué estás comiendo? Es el pastel más delicioso de la historia del mundo. ¡Oh, wow! ¿Puedes darnos un poco para poder probarlo? ¡Claro que no! Si quieren uno, entonces cómpralo ustedes mismos. ¡Los venden por allá en la cafetería! Esa que está dentro de la elegante galería de arte. ¿Una cafetería en la galería de arte? ¿Puedes decirnos cómo llegar? Está bien. Primero tienen que caminar hasta encontrar el gato cuadrado. Sigan caminando hasta el gato que grita. Y luego deben llegar donde la gata sonriente. Verán una escultura, el gato pensador. Y si caminan un poco más, encontrarán la cafetería. Es ahí donde venden los pasteles. ¡Eso no tiene sentido! ¿Un gato cuadrado? Ah, no entendí lo que dijo, pero lo memoricé todo. Entonces, ¿por qué no volvemos a casa y dibujamos un mapa? Los kitty cats estaban muy emocionados por tener el mapa que los llevaría al tesoro más delicioso. ¡Hola, mamá! ¿Podemos ir a la galería de arte, por favor? Oh, es fantástico que mis gatitos estén interesados en ver arte. Pero estoy preparando el almuerzo. Pregúntenle a papá. Estoy segura de que le encantará llevarlos. ¿Mamá dijo eso? Bueno, estoy igual de ocupado que ella. Pero si el motivo es ir a ver arte, supongo que esto puede esperar. ¡Hora de ir a la galería de arte! ¡Hurrá! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! La galería era muy grande. Y tenía muchas, muchas pinturas. Gatitos, les voy a enseñar un poco de arte. Este lugar tiene a todos los grandes artistas como... Veamos qué dice aquí. ¡Uigan! ¡Ahí está el gato cuadrado! ¡Vamos! ¡Se ve muy gracioso! Ah, sí. Esa es Gato sobre rocas, de Gato Warhol. Esa es una obra maestra. El gato que grita es el siguiente. ¡Por ahí! ¡Oh, esa es una famosa pintura. Se llama el maullido. ¡Miren! ¡Ahí está la gata sonriente! ¡Ah! ¡Ah! La gata lisa. ¡Ah! Y ese de ahí debe ser el gato pensador. ¿Ah? ¡Ah! 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 Mostaza tenía razón. Este es el pastel más delicioso del mundo. Esto es lo que yo llamo una obra maestra. ¿Sabían que esa receta para los pasteles es mía? ¿Puedes hacer más cuando volvamos a casa? No lo creo. Tengo que terminar mi trabajo. Perdí el tiempo viniendo a esta galería cuando lo único que querían era ir a una pastelería. Bien, ya tienen sus pasteles. ¡Vamos! Es una pena que papá no pueda hacer más de esos pasteles, porque me gustaron mucho. Estaban buenos, pero también me gustó el gato que gritaba. Y a mí, la gata sonriente. Creo que el gato cuadrado era genial. Pero papá cree que a ninguno de nosotros nos interesa el arte. ¡Tengo una súper gran idea! Y si hacemos nuestras propias pinturas para él, así papá sabrá que ir a la galería. No fue una pérdida de tiempo. Los Kiddy Cats empezaron a hacer sus propias obras de arte. ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Es hermoso! ¿Qué dicen si los colgamos y hacemos nuestra propia galería de arte? ¿Saben, gatitos? En serio disfruté poder ver sus pinturas. Y creo que esta es una gran forma de darles las gracias. ¡Pasteles! Los gatitos pensaron que los pasteles de papá eran una obra maestra. Es como tener nuestra propia galería de arte. Hay hermosas pinturas y una de las mejores cafeterías. ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Los pasteles de papá fueron un éxito. Y todos pensaban que la galería de arte de los Kiddy Cats era casi tan buena como la de verdad. ¡El teléfono! Un divertido día de otoño, los Kiddy Cats jugaban con sus amigos en el parque. Y de repente, apareció Chase. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miren lo que me dio mi papá! ¡Un teléfono! Tiene una aplicación de música con cientos de canciones. Toma fotos. ¡Miau! 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 Pero lo mejor de todo es esto. ¡Es súper genial! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Genial! ¿Puedo jugar con tu celular? ¡Y yo! ¿Puedo jugar yo también? Pero yo voy primero. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gol! Los Kiddy Cats jugaron con el nuevo teléfono de Chase por horas. Le preguntaría a Chase si me puede prestar su celular después del almuerzo para tomar una foto de una babosa que encontré. Y yo quiero usarlo para escuchar mi canción favorita. Y yo terminaré mi torneo de ciberfútbol. ¡Espera un segundo! ¡Ya sé! Pidamosle a mamá y papá que nos compren unos teléfonos. Así no tendríamos que pedirle a Chase el suyo todo el tiempo. ¡Genial! ¡Miau! 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 Verán, un teléfono es muy útil cuando necesitan llamar a alguien para hablar sobre algo. Pero usarlo todo el tiempo no es bueno. Imaginen qué pasaría si todos estuvieran hablando por sus teléfonos todo el tiempo en lugar de hablar en persona. ¡Miau, Cupcake! ¿Cómo estás? No te veo hace tiempo. ¡Candy! ¡Ha pasado tiempo! Deberíamos vernos uno de estos días. ¿O si en lugar de escuchar música en vivo, solo la escucharan en sus teléfonos? ¿Ah? ¡Oh! O imaginen si todos jugaran fútbol en sus teléfonos en lugar de jugar de verdad. ¡Y la pelota nos ha movido una vez en 44 minutos! ¡Oh! ¡Guau! No sería tan divertido como el fútbol. Viviremos en el mundo real en vez de estar en el teléfono. ¡Gracias, mamá! Estaba súper delicioso, mamá. Fue un placer, niños. ¡Es hora de jugar! Boris, Dardo y Mancha aún estaban pegados al nuevo teléfono de Chase. No podían dejar de verlo. ¡Gol! ¡Diez a cero! ¡Eso es genial! ¡Tengo una gran idea! ¡Tenemos que hacer que ellos jueguen con nosotros en lugar de con ese teléfono! ¡Otro gol! ¡Súper! ¡Oye! Mancha, ¿qué dices si jugamos fútbol mientras esperas para usar el teléfono? Bueno, está bien. De todos modos, Dardo y Boris iban a usarlo antes que yo. ¡Gol, esto es muy divertido! Boris, voy a jugar mientras tú usas el teléfono. ¡Gol! Vaya, parece que gané como la última vez. ¿Bien? ¿Quién es el siguiente? ¿Ah? ¡Oh! ¿Ah? ¡Gol! ¡Gol! ¡Guau! ¡Súper! Están jugando fútbol de verdad. Amigos, ¿puedo jugar también? Claro, Chase. Nos falta un buen delantero. ¡Atrápalo! ¡Hurra! ¡Esto es mucho mejor que jugar en el teléfono! ¿Miau? ¿Mamá? Sí, estoy en el parque. Y vamos a jugar un divertido partido de fútbol de verdad. ¡Hurra! ¡Miau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Miau, mi guau! Los teléfonos son excelentes para llamar a alguien cuando necesitas hablar sobre algo. ¡Gol! Pero jugar siempre es más divertido en el mundo real cuando estás con amigos. ¡Gol! Escribamos un cuento. Un día, Candy, Cookie y Pudding querían que su papá les leyera un cuento. ¡Yo quiero un cuento de princesas! ¡Y yo uno con muchos piratas! ¡Y yo uno sobre muchos hongos! A ver, un libro de princesas, uno de piratas y la encitopedia de hongos. ¡No quiero escuchar otro cuento sobre princesas! ¡La verdad no me gustan! ¡Y yo no quiero escuchar otro cuento sobre piratas! Pero, el libro sobre hongos suena bien, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No otra vez! Creo que deberían sentarse y escribir su propio libro con princesas, piratas y bueno, hongos. ¡Nos volveremos escritores de verdad! ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Tenemos que pensar en la historia, chicos. Y papá la escribirá por nosotros. Oye. Pero resultó que escribir un cuento no es sencillo. Y bueno, ¿por qué no estamos escribiendo? ¡Ya sé! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¿Ah? ¡Oh! ¡No! Creo que no se nos ocurre nada para la historia. Necesitan inspiración para escribir un gran cuento. ¿Inspira qué? La inspiración es cuando no tienes ninguna idea, pero luego una aparece en tu cabeza. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿En un bosque oscuro? ¡Se me ocurrió algo! Creo que deberíamos escribir un cuento sobre una gran batalla entre los hongos ninja y los monos hongo. ¡Alto! Esto no va a funcionar. Uno de ustedes empezará y dejaremos que otro siga la historia. Papá tiene razón. Yo empezaré. En lo profundo del bosque había un hermoso... ¡Hongo! ¿Cierto? ¡Claro que no! ¡Era un castillo! ¡El lugar de una princesa muy lista! Y ella se sentaba en su torre a mirar su reino. ¿Se sentaba a mirar su reino? ¡No! ¡Qué buen inicio! ¡Es mi turno! Y de repente el castillo fue atacado por... ¡Hongos! ¡No por hongos, Pudding! ¡Por piratas! Ah, está bien. ¡Oh! Los piratas tomaron el castillo y lo subieron a su barco. Y luego la princesa miró por la ventana y vio un enorme... ¡Hongo! ¡Ah! ¡Un hongo de mar! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Por qué habría un hongo de mar? Ustedes ya tienen a sus princesas y sus piratas. ¿Por qué yo no puedo tener a mis hongos? Y bien, ¿qué debería escribir? ¿Qué está haciendo mi familia? ¡Oh! Los gatitos decidieron convertirse en escritorios. Estamos pensando en algo genial para que ataque a nuestro barco. ¡Necesitamos algo muy bueno! Suena divertido. ¿Puedes abrir esto? Tal vez podrían usar una especie de... ¡Oh! ¡Hongo, ¿no? ¡Mamá! ¡Eso fue exactamente lo que dije! ¡Un enorme hongo quiere hundir el barco! ¡A la izquierda, camarada! ¡No! ¡A la derecha, camarada! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Cuidado! ¡Que aquí viene el hongo gigantesco! ¡Piratas, prepárense para atacar al hongo gigante! ¡Oh! ¡Oh! Pero el hongo tenía un casco de metal gigante. ¡Ja! ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡Tengo una gran idea! ¡Ah! ¡Derrotaremos al hongo gigante si lo hirvimos como en una sopa, ¿no? ¡Porque si está cocido ya no podrá dañarnos! ¡Y así los piratas derrotaron al terrible hongo! ¡Y se hicieron amigos de la lista, princesa! ¡Y se unieron para tener increíbles aventuras por los siete mares! ¡El fin! ¡El cuento del hongo, la princesa y los piratas! ¡Ja, ja! ¡Es una gran historia! ¡Ja, ja, ja! ¡De hecho, con mi nariz casi puedo oler a ese hongo! ¡Lo que hueles es mi sopa de hongos! ¡Mis pequeños escritores, es hora de comer! ¡Hurra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Y después de su delicioso almuerzo, papá imprimió una copia de la princesa, los piratas y el hongo gigante del océano, escrito por los kitty cats. ¡Diente de leche! Un día durante el desayuno, Candy sintió algo extraño. ¡Oh! Creo que tengo un diente suelto. ¡Bien por ti! ¡Tus dientes se empezaron a caerse, Candy! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Voy a perder todos mis dientes? ¡Ja, ja! No te preocupes. Solo perderás tus dientes de leche, cariño. Y cuando esos dientes se caen, comienzan a crecerte unos nuevos. Y tus dientes permanentes te durarán para siempre. Cookie y yo pasamos por lo mismo cuando éramos pequeños. ¿Entonces me saldrá un diente nuevo? ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Candy no podía esperar para enseñarle su diente suelto a sus amigos. ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Tienes un diente suelto! ¡Genial! A mí no me gustó nada cuando mis dientes de leche se cayeron. Sentía que no me veía muy bonita. Cuando los míos se cayeron, en serio esperaba que me crecieran unos enormes colmillos de vampiro. Obviamente no sucedió. Pero cuando se te cae un diente, puedes dejarlo debajo de tu almohada. Así el hada de los dientes vendrá a buscar el diente y te dejará un regalo. ¡Súper! ¡Un regalo del hada de los dientes! ¡Eso suena genial! ¿Qué puedo hacer para que se caiga mi diente más rápido? Bueno, podrías morder una manzana. Tu diente se quedará atascado y saldrá en un santiamén. Pero, ¿y si accidentalmente me como el diente junto con la manzana? ¿Oh? Entonces el hada de los dientes no me dará nada. Puedes atar una cuerda a tu diente y después amarras el otro extremo de la cuerda en un auto. Y cuando el auto se vaya, se llevará tu diente. ¡Oh! ¿Sabes qué? Sería aún mejor si lo ataras a un avión. Pero, ¿y qué pasa si el diente no quiere salir? Solo ve a ver un dentista si el diente no se cae solo. Yo fui una vez. Era una oscura y aterradora oficina y el dentista llevaba una fea máscara. Y tiró, tiró, hasta sacar mi pequeño diente de leche. ¡Boo! ¡Ya basta, mancha! Siempre con tus historias de miedo. Los dentistas no usan máscaras oscuras y aterradoras. De hecho, pueden ser muy amables. Los dentistas están bien, pero no quiero ir a ver a uno. Dejaré que mi diente se caiga solo. Espera. ¡Es hora de almuerzo! ¡A comer, Candy! Candy no había comido nada en todo el día. Y su diente aún no se había caído. Se acabó. Llamaré al dentista de inmediato. Estoy segura de que lo resolverá en un santiamén. Hola. Quisiera hacer una cita con el dentista, por favor. No quiero ir al dentista hoy. Estoy muy asustada. ¡Descuida, Candy! ¡Iremos contigo! ¡Sí! ¡Muy bien, Candy! ¡Abre grande! ¡Pap! Y aquí está tu pequeño diente de leche. ¡Ah! ¡Ya está! Sí. Y muy pronto te saldrá un diente nuevo. Pero no lo olvides. Cuida tus dientes cepillándolos y usando hilo dental y visitándome. ¡Gracias, señor! ¡Ahora podré darle mi diente al hada de los dientes! ¡Genial! ¡Miu-guau! 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 ¡Y! Un segundo. Tendrás que quedarte un rato, papá. Tus dientes necesitan algo de ayuda. ¿Comes muchos caramelos? Bueno, debo hacerlo, por mi trabajo en la fábrica de caramelos. Todos deben cuidar bien sus dientes. No comiendo muchos caramelos y cepillándolos y usando hilo dental dos veces al día. Porque así se mantendrán fuertes y sanos. ¡Miu-guau! ¡Imaginando aventuras! Un día los kitty cats se quedaron en el faro del abuelo. Y no se les ocurría nada que hacer. Oigan, veo a tres gatitos tristes en el horizonte. ¿Por qué tienen esas caras? Olvidamos traer nuestros juguetes. Y yo no traje ninguno de mis libros. Ahora estamos muy aburridos. ¡Ja, ja! Entonces, este es el mejor momento para contarles sobre mi increíble aventura en un globo aerostático. ¡Sé que les encantará! ¡Hurra! ¡Miu-guau! 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 ¡Ja, ja! ¡Vengan! Les mostraré todos los países que visité. Y lo que vi en ellos. Veamos. Visité Sudamérica, Islandia, África, China, Indonesia, Botsuana, también Túnez, e incluso el Polo Norte. ¿Acaso no les interesa? No. ¿Sí? Nos sentimos. Pero solo es una larga lista de nombres. No es muy divertido verte golpear un mapa con un palo. Bien. Entonces, les contaré sobre mis viajes usando estos interesantes libros. Empecemos con este. En este libro sobre Sudamérica pueden ver la cascada más grande del mundo. No se ve muy grande en la foto, abuelo. Bueno, volé sobre un volcán activo cuando fui a Islandia y la lava burbujeante y el humo estaban... Pero no hay lava burbujeante en esa foto. Bueno, no la hay, porque el volcán no estaba activo cuando tomaron la foto. Abuelo, ¿una foto en blanco y negro? Sé que nos estás contando cosas emocionantes, pero no se ven así. Sí. Me encantaría poder ver todas las cosas geniales que hiciste, de verdad. Tengo una gran idea. Creo que deberíamos irnos de viaje contigo. Hagámoslo, ¿cuándo partimos? ¡Tiene un globo! ¡Será genial! Me encantaría hacerlo, gatitos. Pero el guardián debe cuidar el faro todo el tiempo. Pero oigan, aún pueden hacer ese viaje en globo. Solo deben usar su imaginación. ¿Imaginación? El abuelo preparó un globo aerostático para los gatitos. Vamos, a la cesta. Ajá, y ahora cierren sus ojos. E imaginen que están volando en un globo aerostático muy alto en el cielo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Es un cuervo amistoso? ¡Cá, cá, cá, cá! De repente, el viento empieza a soplar muy fuerte. Es como volar en un huracán. Y ahora, el clima se vuelve un poco tormentoso y empieza a llover. Esta tormenta no nos detendrá. Somos valientes aventureros y cumpliremos nuestra misión. Ajá, ahora usen su imaginación y vuelen, vuelen, vuelen. Con imaginación a cada parte iré. Por una cascada, ahora pasaré. Sobre un volcán, es algo que hay que ver. Si un lugar tú quieres conocer. Imaginar, imaginar, es infinito, imaginar, divertido y emocionante es. Imaginar, imaginar. Esa fue una increíble aventura en globo. Sí, ¿podemos llevar nuestro globo aerostático a otro lugar? Claro que sí, pero por el momento es hora de comer. Los emparedados son un poco aburridos, ¿no lo creen? Bueno, sí, creo que sí. Creo que es hora de usar nuestra imaginación. Imaginemos que son unos deliciosos emparedados lunares. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Los kitty cats descubrieron que su imaginación podía llevarlos a cualquier parte, incluso hasta la luna. ¡Un ladrón emplumado! Un día los kitty cats estaban jugando en su habitación como de costumbre cuando notaron algo extraño. Pudding, ¿has visto mi nuevo silbato brillante? ¿Tú lo tomaste? Yo no lo tengo. ¡Candy! ¡Mi silbato nuevo desapareció! ¡Espera! ¡Primero tengo que buscar mi otra horquilla! ¡No! ¿No la tomaste, verdad? No puedo encontrar mi lupa. Candy, ¿tú la tomaste? ¿Por qué motivo querría tu lupa? ¡Pero uno de ustedes debe haber tomado mi horquilla! ¡Yo no fui! ¡No he visto tu horquilla ni tu lupa! ¡Y quiero encontrar mi silbato! ¿Pero quién tomó mi horquilla? ¡Quiero que me devuelvan mi lupa! ¡Vamos! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién de ustedes puede decirme dónde está mi otro pendiente? ¡No lo tomamos! ¡Eso significa que en nuestra casa hay un ladrón! Si realmente hubiera un ladrón en la casa, probablemente lo habría visto. ¿Qué está pasando? ¡Mi cuchara estaba justo aquí! ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Ya lo sé! ¡Hay un ladrón en la casa! Debemos descubrir exactamente qué quiere el ladrón. Pero primero debemos descubrir por qué tomó esas cosas. Una cuchara, un pendiente, una lupa, una horquilla y un silbato. Bueno, se llevó una cuchara. Debe gustarle la mermelada. Aunque a todos les gusta la mermelada, así que no es de ayuda. Se llevó uno de mis pendientes. ¡Y mi otra horquilla! Lo que podría significar que nuestro ladrón es una mujer. Y tal vez ella se llevó mi lupa porque tiene problemas de visión. Y le gustan los deportes porque también se llevó mi silbato de árbitro. ¿Entonces la abuela es la ladrona? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! La abuela es una dama muy inteligente. ¡Esperen un segundo! No podemos acusar a nadie sin evidencia. Lo que deberíamos hacer es tenderle una trampa al ladrón. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Pues que todas son brillantes. La llave del auto de papá era brillante, así que la usaron como carnada. Y todos esperaron atentos para ver quién era el ladrón. ¡Al parecer el ladrón es una hurraca! ¡No dejen que ese pájaro se vaya con mis llaves! ¡Ah, no! ¡Al ladrón! ¡Ah! ¡Genial! ¿Ahora cómo iré a trabajar? Espera, cariño. No se asusten. Creo saber dónde están todas nuestras cosas. Miren eso. Es como un cofre del tesoro. Al parecer no fuimos las únicas víctimas de este ladrón. Los Kiddy Cats llamaron a sus vecinos que fueron corriendo cuando escucharon que habían atrapado al ladrón del vecindario. Todos habían perdido cosas brillantes. Solo quedan nuestras cosas. ¿Listos? Tu pendiente, cariño. Tu lupa. Tu horquilla. Tu siluato. Mis llaves y mi cuchara. ¿Ya está? Volvamos a casa. Me siento mal por el pajarito. En serio le gustan las cosas brillantes, pero no le quedó nada. Oye, tengo una idea. ¿Qué les parece si buscamos otras cosas brillantes para el pajarito? Así tendría cosas brillantes que serían solo suyas y nadie intentaría quitárselas. ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Así que los Kiddy Cats le dejaron una bonita y brillante tapa de botella. Y gracias a este ladrón emplumado, aprendieron que siempre debes revisar los hechos de un caso antes de acusar a alguien. Especialmente a tu abuela. ¡Compañeros de ajedrez! Un día Pudding llevó su tablero de ajedrez al parque. Cookie, ¿quieres jugar ajedrez conmigo? No, gracias Pudding. Es aburrido jugar contigo porque siempre ganas. Oye Candy, ¿quieres jugar conmigo? No sé cómo. Oh, genial. Quiero convertirme en un gran jugador de ajedrez, pero no puedo practicar con nadie. Pudding, ¿podríamos pedirle a uno de nuestros amigos que juegue ajedrez contigo? Sí, encontraremos a alguien genial con quien puedas jugar. ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. El primer amigo que aceptó jugar ajedrez con Pudding fue Cupcake. Pero Cupcake, ¿por qué solo mueves una pieza? Esa pieza se llama caballo. Me gusta moverla porque es la más bonita. Listo, jaquemate. Perdiste a Cupcake. ¿Y qué? Mejor iré a buscar unas cintas. El siguiente en jugar fue Mancha. Si voy a jugar, quiero usar las fichas negras. ¡Ja! Acabo de tomar tu peón. Mira, acabo de tomar tu caballo. Tome otro peón. Y jaquemate. Gané otra vez. ¿Oh? ¿Tan rápido? Al parecer encontrar un buen jugador de ajedrez no era tan fácil. La pondré ahí. No, espera. Ahí. O ahí. O qué tal ahí. Oh, lo siento. Voy a mover una ficha diferente. Mostaza, tome tu alfil. ¿Qué? Pero me encantaba ese alfil. Era mi pieza favorita de todo el juego. No quiero jugar más. Y finalmente Dardo aceptó jugar ajedrez con Pudding. Lo crean o no. Nunca ha jugado ajedrez. ¡Guau! ¿Qué? Estábamos seguros que serías un experto. Así que Pudding le explicó a Dardo cómo se mueven las diferentes piezas del ajedrez. ¿Por qué el caballo solo puede moverse así? ¿Por qué no puede galopar por todo el tablero? ¿Y por qué el rey solo puede moverse en un espacio a la vez, mientras que la reina puede ir a donde quiera? Bueno, así son las reglas del juego. Nah, lo siento. Pero el ajedrez no es para mí. Pero si no tengo a nadie con quien practicar, nunca seré el mejor jugador de ajedrez y nunca ganaré un trofeo. ¿Trofeos? ¡Chicos, esperen! ¿Papá no tiene unos trofeos de ajedrez en su oficina? ¡Sí! ¡Papá debe ser muy bueno jugando ajedrez, Pudding! Veamos. ¡Jaquemate! ¡Buen trabajo, Pudding! ¿Cómo pudo ganarte tan rápido? ¡Eres un campeón! ¡Mira todos los trofeos que tienes de ajedrez! ¡No son míos! ¡Son de su madre! Ella jugaba ajedrez en la escuela y ganaba todas las competencias porque era la mejor. ¡Tengo una gran idea! ¡Hay que llamar a mamá ahora! ¡Jaquemate! ¡Jaquemate! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Sí! ¿Sabes, Pudding? Jugaste muy bien. Al parecer, nuestra familia tendrá otro futuro campeón de ajedrez. ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Papá sorprendió a todos y horneó un pastel de miel con forma de tablero de ajedrez. Puede que papá no sea un campeón de ajedrez, pero es el maestro de los postres. ¡Jaque! ¡Y mate! Y así es como Pudding encontró un digno oponente y papá inventó un nuevo y maravilloso pastel para la hora del té. ¡El Kiddy Tren! Un día, mamá y papá llevaron a los Kiddy Cats y a sus amigos al parque para dar un paseo en el tren para niños. ¡Yo seré el conductor! ¡Pudding se encargada del carbón, Candy de los boletos y los demás pueden ser los pasajeros! ¡Vamos! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Disfruten el viaje! ¡Estaremos aquí esperándolos! Eh, tal vez haya tiempo para ir por unas palomitas de maíz. ¡Más carbón, Pudding! ¡Para que vayamos más rápido! Al principio, Pudding se divertía metiendo carbón en el horno de juguete, porque parecía estar en un tren de verdad. ¿Puedo ver su boleto, por favor? Encargarse del carbón es agotador. ¡Y ya estoy aburrida de pedir los boletos! Bueno, entonces tú encárgate del carbón y tú de los boletos. Ah, ¿puedo ver sus boletos, por favor? ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Cookie! Yo también quiero conducir el tren. ¿Qué? ¡No puedo oírte! ¿Ah, sí? Ahora yo soy la conductora y tú te encargarás del carbón. Esperen, yo también quiero ser el conductor. Ya me encargué de los boletos y del carbón. ¡Devuélvame ese sombrero ahora mismo! ¡Pudding, devuélveme ese sombrero! ¡Yo soy el conductor! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Dame ese sombrero! Entonces, ¿quién tenga el sombrero es el conductor? Los reto a que lo intenten. ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién tomó mi sombrero? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Unas deliciosas palomitas! Oh, no. Ahora nadie será el conductor del tren. Hablando del conductor, ¿quién está conduciendo el tren? El tren se acercaba a la estación, pero iba muy rápido. ¿Creen que podamos pedirle a papá que pare el tren por nosotros? Pero va tan rápido que papá no podrá alcanzarlo. Ya casi. Voy a lograrlo. Soy muy lento. Para poder detener el tren, necesitaremos un paracaídas. Pero no tenemos un paracaídas. ¿Alguna otra idea? Es una lástima que el tren no sea como una bicicleta. Porque en mi bicicleta solo presiono los frenos y se detienen, ¿saben? ¡Sí, la blanca de freno! Deben haber ido muy rápido para que el viento te arrancara el sombrero de conductor. Oye, Pudín, aquí tienes. Es tu turno de ser el conductor. Oye, ¿y qué hay de los otros? Yo también quiero ser el conductor. Y yo... ¡Tengo una gran idea! Todos podríamos turnarnos para ser el conductor. ¿Qué dicen? ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Conducir un tren divierte. Por los fieles andaré. Azul es nuestro tren. Y perfecto este día es... tu-chu-chu-chu, chu-chu, 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 chu, chu-chu, 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 chu-chu , chu-chu. El tren está avanzando. Mucho humo echa también. Cuando escuchen el silbato. ¡Llegando está el tren! Chú, 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 chú. Esta vez, todos pudieron conducir el tren. Y Cookie se divirtió siendo un pasajero y disfrutando de la maravillosa vista. Una aventura salvaje. Un día, el abuelo llevó a los kiddy cats a pasear por el parque. ¿Saben, gatitos? Hoy los entrenaré para una emocionante aventura salvaje. ¿Una aventura salvaje? ¿En serio? Les enseñaré a cuidarse solos si alguna vez se pierden en la naturaleza. ¿Tendremos una aventura salvaje? ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Imaginen que están en un oscuro bosque lleno de... ¡Aventuras! Miren, están rodeados por una espesa maleza. Y no pueden encontrar el camino de regreso. Pero si miran el musgo, verán que siempre crece hacia el norte. Y el lado sin musgo siempre apunta al sur. Si recuerdan esto, nunca se perderán. ¡No nos perderemos! ¡Esas señales nos dicen dónde estamos! Si toman una hoja, pueden convertirla en una taza. Y usarla para recolectar agua o comida. O simplemente podríamos comprar comida y un jugo en la tienda. ¡Oh! Definitivamente deberíamos comprar algunos bocadillos. ¡Oh, no, gatitos! ¡Ahora estamos entrenando! ¡Vamos, síganme! El abuelo le enseñó a los gatitos cómo encontrar vallas que son seguras para comer. Y cómo deshacerse de insectos. ¡Váyanse! Y cómo construir un refugio para mantenerse seco bajo la lluvia. Y este es un nudo muy útil. Nunca se soltará. ¿Lo ven? ¿Crees que la aventura salvaje comenzará pronto, abuelo? ¡Estamos listos para la aventura! ¿Creen que están listos? De acuerdo. ¿Ven eso? Esa es la isla a la que iremos. ¡Adelante! ¡Hurrá! Los gatitos llevaron todo lo que necesitaban para su aventura. Es decir, galletas y jugo. ¡Oh! ¿Ven el musgo? Indica que nuestro bote está amarrado en el lado norte de la isla. ¡Vamos a explorar el otro lado de la isla! Creo que es hora de volver al bote para comer algo delicioso. Al parecer, los gatitos no hicieron bien el nudo especial del abuelo cuando amarraron el bote. ¡Oh, no! ¡Estaremos varados en esta isla para siempre! No tengan miedo, gatitos. Su mamá y su papá vendrán a buscarnos antes de que anochezca. ¡Oh, pero al parecer está a punto de llover! ¡Hay que hacer un refugio! Tengo mucha hambre. Y yo tengo sed. Pero todo está en el bote. Recuerden que pueden beber agua limpia de lluvia. ¿Qué? ¿Solo nos paramos ahí y abrimos la boca? ¡Pero así nos vamos a mojar! ¡Oigan, ya sé qué hacer! Los kitty cats recordaron todo lo que el abuelo les había enseñado. Y cuando llegaron a la orilla, los esperaba una linda sorpresa. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Cómo nos encontraron? El abuelo me envió un mensaje que decía que debíamos recogerlos en el lado norte de la isla. ¡Oh, sus labios están azules! ¿Tienen frío? ¡No, mamá! ¡Estábamos comiendo bayas! ¡Tuvimos una aventura salvaje increíble! El abuelo nos enseñó todo lo necesario. No necesitamos el jugo y las galletas después de todo. Este día fue... ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Los kitty cats se divirtieron mucho entrenando con el abuelo. Las aventuras salvajes son muy divertidas cuando sabes cómo mantenerte a salvo. ¡El concurso de belleza! Cupcake, la amiga de los kitty cats a la que le gustaban las cosas bonitas, decidió visitarlos. Los invito a participar en un concurso de belleza muy divertido. El ganador recibirá un gran premio. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Con que un concurso de belleza, ¿eh? ¿Qué significa exactamente belleza? ¿Cómo va a decidir Cupcake quién será el ganador? ¿Cree que alguno de nuestros amigos pueda decirnos qué es la belleza? No estoy del todo segura, pero para mí, esto es belleza. No sé quién sea el más bello, pero sí sé quién es el más aterrador. Bueno, creo que la más bella entre ustedes tres es Candy. Porque ustedes son niños y ella es una niña. ¿Estás diciendo que los niños no pueden ser bellos? Genial. Ahora, ¿cómo sabremos qué es la belleza para poder ganar el gran premio? A Cupcake le gustan las cosas bonitas. Así que debe pensar que los gatos en su folleto son bellos. Bien, echémosle un vistazo. Un traje negro, una corbata de moño, unos grandes bigotes, un vestido brillante, un peinado elegante y unos tacones altos. ¡Qué belleza! Los gatitos pensaron que debían parecerse a los gatos del folleto. ¡Mamá! ¡Papá! Necesitamos unos trajes negros de inmediato. Y también unas corbatas de moño. Y yo necesito un vestido brillante, un peinado elegante y unos zapatos con tacones. Y necesitamos tener unos bigotes grandes. Y después necesitaremos nuestras uñas pintadas. ¡Tonterías! ¿Para qué necesitan eso? ¿Por qué tenemos que vernos bellos como los gatos del folleto? ¡Ah, sí! ¡Ganaremos el concurso! ¡Sí! ¡Oh! ¡No necesitan todo eso, gatitos! ¿Creen que la belleza está en lo que usan o en su peinado? Bueno, sí. Creemos que los gatos en el folleto representan la belleza. ¡Claro que no! La belleza es muy diferente. ¿Qué hay de estas bellas pinturas? ¡Ah! O de esta bella música. Las flores pueden ser bellas. Y también las puestas de sol. Déjenme ver si entendí. ¿Nos están diciendo que la belleza está en nuestro alrededor? Sí, pero la belleza también está en nuestro interior. ¿En nuestro interior? ¡Oh, sí! La mejor manera de mostrarle al mundo tu belleza es con tus acciones y no con tu apariencia. ¡Tengo una gran idea! Todos se ven tan bellos que va a ser muy difícil escoger. Ahora les presento a nuestros últimos concursantes. Se supone que es un concurso de belleza. Al menos podrían haber usado algo bonito o haberse arreglado el cabello. ¡Estamos aquí para presentar otros tipos de belleza! ¡Y estas son las cosas que nos parecen bellas! ¡Mmm! ¡Qué belleza! ¡Es un baile muy bello! ¡Increíblemente bello! ¡Eso fue realmente bello! ¡Gracias por mostrarnos todas las formas en las que los gatitos pueden ser bellos! ¡Ustedes merecen ganar el gran premio! ¡Increíble muy bello! ¿Saben algo? Rising puede pintar bellos paisajes. Y Bo puede tocar música realmente bella en su violín. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! El concurso de belleza de Cupcake resultó ser una maravillosa celebración de la belleza que todos tenemos por dentro y por fuera. ¡Mi guau!